Allí, donde el águila sobre el nopal devore a la serpiente, se fundará la gran Tenochtitlán. Así fue. En ese lugar, los aztecas construyeron una urbe que por su esplendor deslumbró a sus conquistadores. Y siglos después, sigue asombrando a propios y extraños. Ciudad de México, la más grande del planeta. Excitante. Imponente. Cosmopolita. Un lugar lleno de contrastes donde, entre una calle y otra, los viajeros van de un remoto pasado al vertiginoso presente. Una tentación irresistible para todo el mundo.